Música Si solo una alma es arrancada del invierno para que venga a conocer a Dios, entonces creo que es más que suficiente. Aunque en el servicio de inglés tuvimos más personas que aceptaron al Señor y de eso se trata, de que la gente invita a gente nueva y de que a través de este nuevo formato, de esta serie de películas puedan venir a conocer a Dios. Música Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por mí mismo no pasa nada, pero con Cristo y confiando en Él y Él cuidando y guiando mis pasos, todo lo puedo. Y el Espíritu Santo que está en mí también es poderoso y me ayuda a cambiarlo. Esta mañana yo no sé en qué oscuridad estás o por qué estás atravesando tú. Cuando Dios aparece en tu vida, Él te muestra el pecado, pero nos ayuda a cambiar. Él es que nos ayuda a cambiar nuestra vida. Otra palabra a lo mejor para eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú vas caminando en una dirección y te das cuenta que vas mal y te arrepientes y te das la vuelta completamente. Vamos a declararlo. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. Es de que Dios le da a tu vida propósito, enfoque y dirección. Y de la misma manera Dios te ha creado a ti con tu personalidad, con tus atributos físicos, con tus habilidades naturales. Dios te ha creado a ti para ser tú. El Salmo 139, versículo 13 y 14 dice, tú fuiste quien me formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado. Qué guapo me hiciste, señor guapo. Filipenses 2, 13 dice, pues Dios según su bondadosa determinación es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. Y quien los ayuda a llevarlos a cabo. El plan de Dios es llenarte de dones y talentos con un propósito especial para Él. ¿Puedes imaginarte los planes de Dios? A lo mejor hemos estado trabajando solamente en nuestros propios planes. Así es que les invito, ya estamos a una semana más. Si no han invitado a nadie, invítenlo personalmente. No importa qué trabajo se haga en Facebook o qué tanto hagamos aquí. Muchas gracias por visitar nuestro canal de Catedral de la Familia. Asegúrate de suscribirte y darle click a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida.